Gracias a todos por venir acá. Bueno, vamos a comenzar el paréntesis con responsables en Argentina. Todos ellos tienen mucha experiencia cubriendo noticias en nuestro país. Así que la idea es que nos puedan contar cómo realizan su trabajo tan difícil, estando lejos de sus países y lejos de los medios para los cuales trabajan. Así que la idea es escucharlos y que todos podamos preguntarles, participar, interactuar con ellos. La idea de esto no es una exposición, sino es poder dialogar, hablar y conocer un poco más su trabajo. Gracias al CARI, al CARICOL, que es el área de comunicación del CARI, que nos ayudó a organizar este panel. Y obviamente al Grupo Joven, que todos siempre nos ayudamos, entre todos nosotros, para poder organizar las actividades, la convocatoria, hacer los flyers y todo. Hacemos bastante a pulmón, al margen de los trabajos que cada uno tiene. Así que, bueno, muchas gracias. Les presento a Carmen Voces, corresponsal de Alemania, ya lo voy a presentar particularmente a él. A Marcia Carmo, de Brasil, que tiene también varios años en nuestro país. Bueno, a Román Lechman, muchas gracias por venir. Él nos va a ayudar a moderar esta mesa y a hacer preguntas. Y a Pedro Damián Diego Pérez, que es su doble apellido, como hacen en España. Así que él es director de la Agencia EFE. También agradecemos por venir. Si querés podemos empezar con Pedro, que lo tengo a mi derecha. Pedro es director de la Agencia EFE. Empezó su carrera en la Agencia desde 1981 hasta los días de hoy. También es docente. Actualmente me contaba que su trabajo es bastante alto, así que se le complica continuar con sus tareas de docente. Y tiene 70 personas a cargo desplegadas en 6 países. Por supuesto, todos trabajando para la Agencia EFE. Y lleva personalmente el día a día de las noticias, tanto en Argentina como en Uruguay. Así que le damos la bienvenida. Y Pedro, contanos un poco, si querés resumir, tu experiencia acá en Argentina. Muchísimas gracias, Elena. Y a todos los jóvenes que nos acompañan. Yo también me siento joven, no sé, el día del estándar aquí tipificado, me siento joven igual que ustedes y por eso ven. No me gusta contar batallas porque creo que es poco productivo. Prefiero que ustedes luego en el turno de diálogo nos interpele y nos pregunte lo que les interesa saber de nosotros. Simplemente lo que les puedo decir es que nuestra misión y la de una empresa como en la que yo trabajo es trasladar al mundo lo que ocurre en una zona geográfica determinada. En este caso este acto se circunscribe a la Argentina y les puedo decir que nuestra tarea diaria es reflejar periodísticamente con el mensaje informativo lo que está pasando en este país, en la República Argentina y contárselo al resto del mundo. No se lo contamos especialmente a España porque la naturaleza de la agencia EG no es la de una agencia nacional, aunque obviamente sus raíces y su matriz están en España. Pero tenemos más influencia, más clientela, por llamarlo de alguna manera, más medios de comunicación en todos los soportes que son apagados a los servicios informativos de la agencia EG. Tenemos muchos más fuera de España que en España. Y tenemos casi más personas trabajando para ello fuera de España que en España. Entonces nuestro punto, digamos, de mira no es solo pensando en el toque español o en lo que a España le interesa a día de Argentina, sino en lo que al mundo le interesa a día de Argentina. Y nos limitamos básicamente a contar lo que pasa, sea bueno o malo. Si es bueno, mucho mejor, porque nos gusta la buena noticia siempre, pero es inevitable que las noticias en múltiples ocasiones no son gratas, son malas. No hace falta que sean de violencia, pero a veces son malas porque llegan a las economías familiares y las hunden, porque hay una crisis social que no se sostiene en algún sitio. Yo no estoy hablando de Argentina, estoy hablando en general. Entonces, bueno, la visión del periodista siempre es contar lo que ocurre. De la manera más objetiva posible, teniendo siempre en cuenta que la objetividad es un bien al que hay que, un ideal al que hay que tender, pero que es inalcanzable por filosofía y por definición. Porque nosotros tendemos a la objetividad, pero filosóficamente la objetividad es muy difícil de lograr al 100%. Y dentro de las características que técnicamente debe de venir una noticia para que alcance tal concepto, nosotros nos preocupamos especialmente por una que consideramos esencial y sin la cual no se puede lograr ese objetivo, que es la verdad, la veracidad. Si no hay veracidad, una noticia puede estar muy bien elaborada, muy bien construida, técnicamente puede ser impecablemente redactada, pero una noticia, que es otra cosa. Y en esa otra cosa estamos ahora con el caballo de batalla de definir si lo que está, por ejemplo, en las redes sociales puede ser considerado o no noticia. Y ese es el gran reto que ahora mismo tiene el periodismo. Ser capaces de, de alguna manera, actuar de ganantes frente a la sociedad sobre la veracidad de las noticias y todo lo que circula por la sociedad de la economía. Por mi parte, no tengo más que decirles en esta primera etapa. Gracias. Hay que ir pasando. Gracias. La quiero presentar a Marcia, así también nos hace una breve introducción de su trabajo y después pasamos a la parte de las preguntas. Marcia trabaja actualmente para la MST de Brasil y Claringueva en portugués. cubre los países vecinos de Brasil y es corresponsal en la Argentina desde 2001. Tiene 20 años de experiencia como corresponsal. Trabajó en Radio Globo, Diario Globo, Diario Día, Revista Bella y Yomando Brasil. Tiene una maestría en América Latina por la Universidad de San Martín y entrenamientos en la BBC para coberturas internacionales. También cubrió, entre otros trabajos, presidencia de Brasil durante cuatro años. Así que sí, ¿nos querés contar algo más? Sí, claro. Ok. Bueno, yo creo que como brasileña el principal es, yo creo que el papel de un corresponsal es no perder la mirada de extranjero, ¿no? Aunque viviendo aquí hace mucho, para mí el mayor desafío es no ver que las cosas son banales, no sé, están discutiendo ahora, por ejemplo, la cuestión del gas, ¿no? Entonces miro y digo, ¿esta noticia interesará afuera? No, la noticia es sólo sobre el gas, no interesa. Pero en qué contexto esa noticia podría llegar a interesar. Bueno, como, no sé, para decir cómo está la situación de la economía argentina, para decir cómo está el humor social de los argentinos, o sea, sólo un hecho así, no más, no es una noticia, ¿no? Para quien está afuera, no interesa. Yo creo que es muy diferente, o sea, yo fui periodista muchos años en Brasil antes de ser corresponsal, y es muy diferente la mirada que uno tiene cuando está escribiendo para su mismo, bueno, escribiendo noticias de tu país para compatriotas, ¿no? Para personas de tu mismo país. La otra cosa es cuando estás afuera, porque por lo general, no sé, en otros países, pero para Brasil, primero miramos a nuestro ombligo, y después miramos a los demás, y cuando se habla, bueno, de cosas de afuera, por lo general, tienen que ser cosas que puedan impactar en la vida de los brasileños, ya sea, acordos comerciales, económicos, ya sea, política externa, acordos conjuntos de los otros países, o de toda América Latina, pero a veces pasa de esto, ¿no? En el caso de Argentina, algunos hechos son mucho más más que cuestiones locales o cuestiones de espejo de Brasil y Argentina, ¿no? O Brasil y la Argentina y toda América Latina, que es la región que a mí me corresponde cubrir para la redacción brasileña de la BBC de Londres. El hecho es que, muchas veces, el hecho, un hecho de Argentina va mucho más allá. Por ejemplo, cuando el Papa Francisco fue nombrado, eso no fue un hecho solo de Argentina, fue un hecho mundial, entonces, no solo de la redacción brasileña, me llamaban, como de las otras redacciones, estaban locos, porque estaban seguros que iba a ser el brasileño, ¿no? Y no fue el brasileño, entonces, era una cosa, fue toda una, hay esas sorpresas, ¿no? La crisis de 2001 fue otro hecho que no fue solo un hecho para Brasil, fue un hecho también internacional y que más allá del hecho, o sea, el hecho y el contexto, que yo creo que el desafío no es un eco responsable, es dar el contexto de aquel, o sea, que el lector o el espectador o el oyente no se interese solo por el título, o que pueda leer todo, porque esa noticia me interesa, o que no estoy leyendo sobre Bolsonaro en Brasil, estoy leyendo sobre Macri y el G20, donde, o sea, yo creo que nuestro desafío como periodista es, como decía Pedro, la veracidad, la seriedad, las múltiples voces, sobre todo ahora, con las redes sociales, como decía Pedro, o sea, nuestro desafío es aún mayor, y yo creo que la credibilidad es la palabra uno, y creo que la Argentina es un país que interesa en muchos sentidos, aunque a veces, a mí me pasa que yo diciendo, uy, eso yo ya vi, ¿no? o sea, otra vez, los peronistas, los radicales, algo así, como hago para que eso sea interesante, ¿no? Entonces, ese desafío es permanente, pero creo que quien vive en Brasil debe estar diciendo lo mismo sobre otros temas, o en Uruguay, o en Estados Unidos, o Trump otra vez, hablando mal de Obama, que se yo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es la mejor profesión del mundo, la de periodista, la de corresponsal, mejor a uno. Es eso. Gracias, Marcia. Y, bueno, por último, tenemos acá, Carmoses, tiene casi 30 años viviendo en Argentina, trabaja para la agencia Germany, que depende del ministerio de Alemania, tiene más de 20 años como corresponsal del diario Frankfurter, Alemán Schild, ¿no? Alemán, Frankfurter Alemán. Ahí está, en los que usamos con el alemán. Como economista, también da charlas corporativas para empresas y delegaciones de Alemania que visitan el país. También, mientras que para el diario FAS, cubre todo para, cubre América del Sur, fue presidente también de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la Argentina a mediados de los 90 y está casado con una alemana y dos hijos, tiene dos hijos argentinos. Marcia también fue presidente de la Asociación de Corresponsales. de la Asociación de Corresponsales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo digo algo también, o sea, a ver, me parece también que lo más que vos se va a hacer entrar en y las siguientes preguntas. Yo, de formación, soy economista, no soy formado como periodista, sino me lancé a esta profesión y me gusta muchísimo. Pero, por otro lado, estoy agradecido de que escribo para medios que no se interesan tanto para la noticia rápida, sino más por el análisis profundo de las cosas. Y esto es también lo que a mí más me interesa. No soy continuamente en la calle buscando las noticias o haciendo reportajes. Me gusta mucho reflexionar. También me parece muy interesante poder diferenciar entre los países de la región porque cuando yo llegué en el 89 para mí América Latina fue una misma sopa. O sea, no, no, yo hasta estudié filología romana dos años y el profesor en Alemania le gustó mucho digamos desmascarar a nosotros los estudiantes dándonos un mapa de América del Sur o América Latina sin los nombres de los países y menos ciudades y nos pedía como test escribir los nombres de los países y de las capitales y un fracaso total. O sea, realmente con esto llegué a la Argentina bueno, obviamente después de 30 años viví muchas cosas acá, así ahora la mitad de mi vida en este país y también viajando por la región y obviamente aunque mi foco es la economía y las finanzas no se puede separar de la política y de las cosas la idiosincrasia de todos los países y esto para mí es lo más muy rico poder comparar un poco Argentina con otros países de la región ahora sí sé muy bien cuáles son las diferencias entre los países empezando ahí con Brasil es un contraste fascinante y en Alemania el interés es en Argentina y en la región en general es bastante o sea no es una región que está en el foco de la noticia pero es una región que fascina por el fútbol por el campo por los narcos o sea es una región por las crisis económicas o sea realmente estoy acá en el país por excelencia de las crisis económicas y a veces pienso que ya viní todo acá pero cada vez encuentro nuevas cuentas prefiero terminar acá porque realmente creo que es más interesante que nos hagamos preguntas con este moro van a ver un poco así muchas gracias gracias bueno igual todos tenemos vamos Román Desmar va a introducir ahora las preguntas es periodista conductor del ciclo radial Ponem Primera en Radio Nacional AM80 y obviamente es miembro del CARI miembro del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales también posee una maestría en estudios internacionales en la Universidad Torcuato de Itela donde se encuentra realizando sus estudios de doctorado y miembro del CARICOL que es el comité de comunicación dentro del CARI gracias Román gracias por invitarme le haría una pregunta general a los colegas a la carga y así ¿cómo se llevan con las fuentes del gobierno cuando tienen que escribir noticias por ejemplo sobre la actual que hicieron les presta la atención les ponen un whatsapp tienen un record solo les envían una gacetilla ¿cómo es el trabajo cotidiano con fuentes que tienen que enfrentar la crisis y contar fundamentalmente en el exterior con la preocupación que hay del gobierno respecto a cómo pegar la imagen del gobierno en la imagen exterior en el trato con ustedes cotidianamente? Lady Frost este gobierno para mí tiene una característica que llama muchas conferencias de prensa o sea a veces mucho de la hora entonces hay días que son temas no sé por ejemplo durante el tema del Fundo Monetario Internacional que había mucho interés afuera de lo que iba a pasar entonces si había la conferencia de prensa funcionaba muy bien y dos o tres personas si también hablaban en office si uno tenía alguna duda siempre aclarando que es un tema delicado no puede salir nada equivocado es muy importante que alguien hable entonces venía alguien y te explicaba que detallaba hay una preocupación para darte información de primera mano si yo digo como caos yo no estoy en el cotidiano así pero el hecho del Fundo Monetario Internacional fue un hecho que sí hubo mucha preocupación de aclaración de esto a veces hay también invitaciones no sé visitar las obras del sector de productividad o algo así yo no tanto hay mucho interés como noticia ahora por ejemplo tanto Brasil Alemania y España tienen relación privilegiada con Argentina por distintas razones España porque digamos una relación de siglos diría Alemania porque Merkel siempre fue una guiada de Macri de aún antes tiempo antes de ser ni siquiera ganiendo presidente y en el caso de Brasil está la relación bilateral Granada también en el Mercosur en el caso de Alemania vos que sos tan específico en la cobertura que es economía pura tenés pedidos específicos de qué escribir respecto a la economía argentina desde Alemania o vos planteás un sumario y enviar lo que crees que es lo más importante para el lugar en el que estás a escribir hoy en día creo que en un 80% estoy poniendo los temas que me piden de Alemania ¿y qué te piden? bueno me piden las cosas que tienen que ver con la relación bilateral con Europa pero me piden las cosas que son de alguna manera espectacular no sea la inflación en Venezuela o la caída del acuerdo con Alemania por la represa de Chile ¿eso te piden? esto fue algo que yo hice por mi cuenta porque esto en Alemania no había trascendido y yo sí estaba en contacto con la gente involucrada en el proyecto y pegó fuerte esto fue una nota que yo bueno no fue la primicia porque ya había salido en las agencias pero como dije yo hago cosas con más más tiempo no tiene que ser no tengo que ser el primero en reportar pero sí dar un valor agregado interpretación contexto y eso hice justamente en este caso y llamó mucho la atención o sea fue la nota que me trajo mucho feedback y en el caso de España por ejemplo teniendo en cuenta que el papel que tiene F la difusión de noticias en la región te pido en particular o vos con tu mirada de periodista armar la barrilla del día y con eso te manejas nuestro sistema de funcionamiento es un poco diferente porque realmente lo que tenemos constituido en Argentina es un equipo profesional de 20 personas y actuamos un poco por iniciativa propia no no tenemos una petición expresa de España cuidamos los vínculos hispano-argentinos los cuidamos especialmente las relaciones hispano-argentinas pues porque obviamente hay razones muy poderosas históricas y culturales que nos que nos unen para toda la vida entonces eso está ahí y lo cuidamos como agencia de origen español como agencia internacional no tenemos ninguna petición de ningún sitio es más incluso desde el punto de vista de la óptica española tampoco tenemos peticiones más bien funcionamos por aportación directa por propuestas y como las agencias de noticias que hoy en día no son agencias de texto son agencias multimedia las que quizás tiene más importancia el vídeo la televisión lo multimedia la web tiene más importancia que el tradicional hilo clásico de texto pues lo que hacemos es tenemos la suerte de tener un gran contenedor donde podemos aportar todo lo que una vez aplicados los criterios de escrutinio y valoración consideramos que ese día puede ser elevado la categoría de noticias lo ponemos en ese contenedor y nuestros suscriptores tienen la oportunidad de tirar de tirar de ello naturalmente que nosotros percibimos en los medios de comunicación que reciben nuestros servicios en todo el mundo tenemos cerca de 3.500 en todo el mundo con una especial preeminencia en América del norte y del sur y del centro notamos que en este momento en este y en muchos anteriores porque este es un país especial hay mucho interés por lo que ocurre en la Argentina ahora Pedro le pongo una interrupción vos hiciste una cosa muy interesante al principio que era cómo impacta nuestra profesión las redes sociales y la tecnología ¿tenés algún tipo de estrategia de me llamaron de Madrid y una nota que escribí sobre las bandas sobre las bandas y el tipo de cambio tuvo 500 hits más que la última nota sobre el chocoarros de Dujovne y entonces vuelvo a escribir sobre esa nota porque me lo demandan las redes sociales vuestra del mundo ustedes y agencia no existe no existe es decir nosotros sí que tenemos un control del flujo en las redes sociales del flujo de nuestra producción informativa y a la hora de analizar lo que aparece en las redes sociales que no es de nuestra procedencia lo que tenemos es muchísima cautela y 100.000 ojos y 100.000 métodos todos son pocos de comprobar cualquier cosa antes de tratarla a nosotros si es que es algo si eso es si vos crees que lo que está replicando la red es una fake news o no pero yo te lo planteo en términos de una especie de spin-off o sea funcionó esta nota y entonces te llaman y dicen che me tienes una nota las 10 cosas que deben hacer sobre la nota que no no nos diríamos sobre ese asunto sino sobre el interés que nosotros que valoramos como periodistas que pueden tener un asunto determinado pero no porque vaya a ser el hit de la nota ni la entrada no te marca para nada y en tu casa vivimos espaldas a eso te voy a poner un ejemplo quizá para formular de la expresión por ejemplo yo escribo en Infobar y el domingo la nota que pegó y que repitió en los otros portales fue el Isaac Carrió que era muy bueno que se en términos fáciles para que todo lo entiendan y estaba Carrió un asunto en Mata en los tres portales la de Nación y el Infobar entonces me llaman un capo del Infobar y me dice Che Román ¿viste lo de Carrió está funcionando? ¿vos qué harías? digo yo te digo lo que haría no me reescribo porque no me o sea ok los divorcios políticos de Carrió cuando se peleó con el Consismo cuando se peleó cuando se peleó con Cristina porque comían juntos en la guerra de 90 y como se está peleando con Mauricio Macri ahora cuando se peleó con Pino Solana la vez que se fue con el Camperito o sea en ese un quitazo domingo no hay nada ¿qué? eso lo haces en una agencia ¿no? muy bien lo que hacemos es discutir mucho un título ¿no? o sea como vos decís un título el título siempre fue muy importante pero ahora con las redes sociales algo más importante las 10 cosas que debe ser de Bolsonaro por ejemplo como la Argentina volvió a caer los brazos de la FMI ese fue el título que publicó la redacción brasileña de la BBC y tuvo mucha lectura porque podríamos solo decir como Argentina como Argentina volvió a pedir ayuda al Fondo Monetario pero no caí en los brazos o sea ¿por qué era? ¿por qué ese título? porque era un valor récord porque fue una sorpresa o sea entonces y fue súper ¿quiere decir que a diferencia de lo que pasa con F vos sí prestás atención al flujo y a los hits de los en este caso lectores de la página de la BBC o así para determinar si editas una nueva noticia o no? no en mi caso yo soy en la BBC apenas un macroresponsal ellos allá cuando discutimos un título ya es pensado si ese título va a tener va a ser viral se puede llegar a ser una nota viral o no pero quien publica y quien hace toda la estrategia es la redacción en este caso ¿no? en este funciona la relación periodismo tradicional redes sociales necesidad de audiencia pedido de las audiencias ¿cómo cómo te funciona en tu caso? en mi caso yo creo que es quizás interesante contar un poco la diferencia por ejemplo con Pedro yo soy junto con mi colega que tiene su oficina en Bacil en San Pablo estoy solo en la región eso es bueno es bueno es bueno para mí pero no claro porque tengo mucha elección o sea nunca me apuro porque no hay temas o nunca tengo que pensar mucho en qué podría hacer hoy porque realmente hay tantas cosas que lo que yo puedo hacer tiene demanda y como dije la mayoría de las cosas incluso me las piden y otro tema que con las ni la agencia ni el diario son digamos vanguardia de 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 las redes sociales obviamente tenemos el diario antes que nada una gran presencia pero no es algo que en mi trabajo escribo más todavía para 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 el diario en rezo y a veces mis notas salen también en la red y a veces no porque nosotros tenemos una barrera bastante bastante restrictiva de 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 contenidos gratuitos y la yo diría que un 80% de lo que yo escribo si alguien lo quiere leer lo tiene que pagar porque no aparece ahora sobre ese marco pero antes de que existían los portales o instagram o whatsapp o telegram o el propio twitter uno tenía como un tiempo para escribir o sea o por ejemplo no sé mi paz su vieja a España a cubrir una investigación de la casa de Garzón y estaba tranquilo porque si salía algo salía en el país dos días después en cambio si ahora tuviera que cumplir algo de Sánchez tengo un artigo que tengo para escribir porque si me reclaba en un portal perdería premisa para la información eso te cambia la metodología de trabajo teniendo en cuenta la importancia de ese o sea debes estar atentos mirando con un ojo que publican los portales argentinos para que no quede atrás o vos seguís a tu cliente en nuestro caso la eclosión de las redes sociales no ha tenido una incidencia en cuanto al cambio de nuestro sistema de trabajo ¿por qué? porque de toda de siempre el trabajo de las grandes anedias internacionales una de las premisas esenciales es la inmediatez y la rapidez nosotros tenemos que ser más rápidos que nadie incluso si es posible que la radio porque hay radios que también deben de nosotros entonces estamos formados desde bebés profesionales estamos formados en la rapidez en la inmediatez incluso a veces sacrificando un poco la calidad en cuanto a la gradación a correr y correr y correr y sermos primeros en dar un flash un urbente o un avance ¿te lo marca Twitter que es nos marca nuestras normas internas de deredación nuestro estatuto de la reducción y la propia actividad de la empresa que consiste en eso de ser los primeros siempre tenemos que intentar ser en la medida de lo posible muy difícil pero nuestro sistema de trabajo está basado en la rapidez en la inmediatez entonces todo esto de las redes sociales es un factor distorsionante o con el enriquecedor según se contemple pero que existe pero que a nosotros no nos ha empujado a ser más rápidos de toda la vida pues la la tarea de la agencia de noticias ha consistido en suministrar a los medios de comunicación las noticias de la forma más rápida e inmediata posible por lo tanto es una dinámica que es innata es innata a nosotros y es un poco el bueno pues a veces tenemos que pagar el precio de una congo mal puesta o una concordancia más resuelta o algo así por la rapidez en la redacción pero primamos sobre todo por lo menos en las primeras versiones en los avances urgentes más primamos sobre todo la rapidez en la en el suministro de esa información sobre todo cuando es un tema caliente caliente y más si no hemos levantado nosotros y si no vamos levantado nosotros pero que es caliente y el ente pues tenemos que primamos en eso en la inmediatez más probablemente que tenemos un sistema de edición de supervisión para todo incluso para los urgentes pero si hay que dar un urgente si nos suele alguna coma angusta pues que le vamos a hacer preferimos dar el urgente un minuto antes que asociante perez o quien sea porque al final estas cosas se miden nosotros los periodistas también el resto de los mortales no importa Marcia yo observo que en Brasil no hay por Brasil varios medios o sea hay una crisis en los medios de papel y hay una como que el periodismo trata también de encontrar la vuelta el periodismo como yo conocí como yo trabajé de encontrar la vuelta para mantener la audiencia o para ampliarla o para no seguir perdéndola entonces se nota por ejemplo los títulos de los diarios y los títulos de lo que sale online está muy pensado para que sea retuitado para que sea comentado en las redes sociales que es una manera de mantener la audiencia la audiencia ahora puede estar en Whatsapp puede estar en el desafío de las fake news y para mi trabajo puntualmente no o sea además estamos teniendo también ese mayor cuidado incluso apenas publican una nota ya o en Facebook en Twitter en cuenta de LinkedIn o pongo la fotita de la nota de Instagram cada uno cada uno está haciendo su pequeño cambió eso ha cambiado mucho sí cambió en ese sentido por ejemplo para dar un ejemplo puntual publicamos una nota con la presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas que es una ex-cancelera de Ecuador bueno la entrevisté pero para que no saliamos apenas con la entrevista tratamos de mostrar qué significaría esto qué significaría tener la primera mujer latinoamericana a la frente de la Asamblea General va a poder hacer algo no va a poder hacer nada apenas un título la primera mujer latinoamericana entonces o sea tratar de ir más allá no de yo tengo una cosa a partir de la pregunta si tengo una pregunta para vos especificar después si quieres abrimos la pregunta yo por ejemplo no se pegar una cortura con colegas de Clarín de la Nación los 30 medios online entonces al final cada gira Macri te da 5 minutos de nuevo record y 15 minutos de recordaje que al final es lo mismo lo que dicen los de record pero bueno 5 veces de nuevo record entonces cuando se va Macri nos juntamos con ustedes ese viaje y dicen che a qué hora salimos porque a qué hora salimos si no hay acuerdo con la computadora enchufaste online y en el ascensor metiste el primer palo como decís vos o sea no tengo plan B ya y metiste en el rojito no tengo plan B y chao pero si hay concordancia y los colegas somos un poco más mayores que sí directamente adrenalina a qué le importa bueno a las 8 de la mañana a las 8 de la mañana vos ponés a las 8 es como la película entre estas en ese contexto creo que vos tenés una ventaja porque si vos hacés notas de fondo vos estás mirando el reojo a The Economist o a los colegas de New York Times no la cotidiana y ahí cómo te la manejas vos sabés que los otros colegas están escribiendo lo que vos estás inscribiendo y si vas a salir 10 minutos antes ya no te importa yo tengo realmente un lujo en ese sentido que como que viste una alemana y le compito bueno primero esto pero en realidad estoy compitiendo en ese sentido con los americanos y los ingleses porque Alemania no compito porque los alemanes no leen en el New York Times pero la gente terminó la acción sí y muchas veces el primer impulso para que me pidan alguna cosa es porque lo leyeron en el Financial Times o el Eiffel o el Bloomberg ah el Bloomberg claro tiene que una agencia funciona sí o Rogers la verdad que tenemos también en el tema de las redes tenemos todavía dos relaciones que no son muy integradas tenemos mucha gente joven y rápida en la redacción online y tenemos mucha gente como yo en el diario clásico y la verdad para mí es un lujo yo tengo un respeto enorme para la gente que anda con los laptops en los ascensores y en efectivos no tiene práctica no pero la verdad que no a esa altura en mi vida no es algo que me atrae demasiado yo estoy muy contento con notas de opinión y con análisis y estoy contento de que hasta ahora no me involucraron demasiado en esa lucha no te llamo a tu jefa y te dicen che ¿se harían claro? no 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 porque tengo la competencia los medios para que tengan una idea los medios alemanes acá hay hay 10 o 15 co-responsales de medios alemanes pero son casi todos como yo freelancer o sea yo tengo relaciones muy estables de 30 20 años pero no soy empleado también trabajo para terceros de ese cuando pero tengo colegas o sea los únicos que que son empleados directos y full time son los que de la televisión y de la radio y de la de nuestra agencia de la de la de la alemania los otros hacen una nota o dos por mes no sé es lo que yo veo no sé la verdad no sé de qué digo bueno bueno por mi por mi por mi por mi por mi por mi economía y finanzas estos son temas que muchos de los colegas ni tocan porque tampoco entienden o sea yo compito de alguna forma con las agencias pero es más que cuando pasa algo no sé una fusión o aumento de tasa de interés o lo que sea no sé la primera noticia la da alguna agencia la toman en mi redacción online en Alemania y la publican directamente después me piden la nota del fondo de lo Diego exactamente y eso es un lujo pero me siento un poco como un dinosaurio en ese sentido y lo que me habilita a trinturar esta posición son mis 30 años acá este es mi capital yo viví muchas cosas y puedo hacer residencias contexto histórico lo tengo así no tengo que buscar mucho en las redes eso me encanta bueno abrimos la pregunta si alguien quiere preguntar puedo que yo votamos no no una que me parece que le hace el micrófono si como puedes por una otra así después de hoy no entraremos nunca más a ver si les hago una pregunta que más que no pero teniendo en cuenta que cubren obviamente para sus medios y esto que estuvimos hablando recién que en algunos casos me piden el lujo que tiene Kahn que es de poder analizar un poco más las notas y escribir más en detalle F todo lo contrario tiene que sacar la noticia urgente lo antes que se pueda teniendo en cuenta de todas maneras esas distintas formas de escribir o de transmitir una noticia mi pregunta es si alguna vez les pasó en sus años de experiencia como por responsables de enviar una nota y que en la redacción central no la entiendan porque no entienden el contexto y que les hayan solicitado que reescriban el título o reescriban esa nota explicando un poco más pero por qué por qué me mandan porque eso es noticia en Argentina si para nosotros no no se me imagino Alemania o España por ejemplo bueno España porque nos conocen mucho y Brasil nos conocen bastante también pero capaz se me ocurre Alemania no hay cosas que pasan acá que para ellos son totalmente insólitas ¿no? pero elismo Cristina Presidente Cristina Presidente o bueno cosas ahora puedo dar millones de cien es muy difícil sobrecarrió tenés que hacer una página entera una página entera sobrecarrió nadie va a leer pero por ejemplo me casas más en la pregunta por ejemplo ¿cómo es que gana Alemania una tasa del 70% para una bicicleta financiera? sí eso sí ¿y lo entienden? ¿y lo entienden? bueno obviamente no todos entienden hay 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 que tratar de explicar una economía como la Argentina y si uno entra un poco en en análisis un poco más profundo hay muchos lectores que no deciden el entamuto o sea pero tenemos un diario un diario es un diario que tiene que tiene lectores de digamos un bastante alto nivel nuestro slogan de publicidad es detrás de este papel siempre hay una cabeza sabia y lúcida algo así en mi montaje dejando mi importancia o sea, realmente cosas justamente tasas estratosféricas de interés, estos son otras que interesan en mi diario y lo interesan a mis colegas en la redacción porque muchas veces las noticias surgen del interés de mi filtro, es mi redacción en Alemania y ellos ven las agencias ven otros medios los anglosajones que quieren mucho más o sea, Financial Times New York Times las agencias inglesas americanas y ven ahí y les interesa y me llaman a mí y dicen que ese es un tema que nos interesa mucho y algunas otras que son digamos que se repiten cada dos o tres años estas crisis a veces grandes a veces medianas a veces chicas pero las crisis siempre son un tema y son alguna característica que casi es un cliché o sea no se espera otra cosa de Sudamérica y de Argentina y de Argentina en particular de crisis y lamentablemente es así corrupción crisis estas son las clichés y uno trata a veces de marcar la importancia estratégica de la región la importancia que tendría hacer un acuerdo por fin entre la Unión Europea y esta región Naco Sur pero en realidad cuando pasa algo como en Argentina estos últimos meses es una frustración inmensa porque todas las cosas positivas que uno trataba de transmitir de que hay una chance histórica de relacionar más los dos bloques y con una confluencia de de gobiernos que piensan más o menos iguales en este sentido de repente te cae Argentina otra vez del mapa con este ahora me dejo una pregunta te quiero hacer una pregunta pero está así o sea que el el gobierno tenía una simetría entre la repercusión de Macri cuando viajaba al exterior y cómo trataban los medios a Macri en el exterior y desde el primer recuerdo en el fondo llegaba a la conclusión que la imagen de Macri frente a los reinos multilaterales o a las milaterales con los jefes de Estado sería bien pero que los colegas que cubrían en el extranjero de medios extranjeros a Macri ya empezaban a cuestionar vos como campo a cada efecto ¿notas esa discusión que se abre el gobierno o es un análisis político que hace el gobierno en base a la crisis que está padeciendo? Bueno yo creo que ellos son conscientes de que no todo es confianza ni mucho menos en general en el país y en las instituciones y en el momento que vivimos ese país de las maravillas que a ellos les gustaría que fuera la Argentina en este momento en el que todo el orden internacional confiara en él y hubiera aquí una inclusión de inversiones etcétera etcétera pues no se está dando obviamente no se está dando y son plenamente conscientes de que en ese aspecto pues no están pudiendo ganar la batalla que ellos y en ese marco todo aquello que no sea favorable a sus estrategias pues obviamente lo miran con precaución pero es natural yo creo que es natural los estrategas en comunicación del gobierno que tiene muchos y tiene un gran aparato de comunicación muchísimos medios como yo nunca había visto aquí tienen para desarrollar su trabajo en cierta manera con en algunos aspectos mucha eficiencia y la rapidez utilizan muchísimos materiales tratan de agradar y de facilitar y de paso obviamente que para ellos su ideal como todo el ideal de aquel que tiene un entramado fuerte de comunicación es que sus productos sean consumidos por los medios a los que ellos se dirigen y sobre todo por los que les interesaría y aquello que no les sale bien pues obviamente empiezan a pensar porque no les sale bien y puede ser que alguien vea ya fantasmas donde no los hay que es lo que tú decís pero no es natural yo creo que su natural pasa en todos los sitios quiere decir cuando las cosas no salen bien pues empezamos a cantar brujas y a matar al mensajero que es el deporte al final matar al mensajero ahora por ejemplo ¿ustedes lo siguen a Macri en Instagram? si las historias estas que hace no sé si ustedes lo siguen a Macri en Instagram ¿lo siguen o lo siguen? no yo recomendación sigan a Macri en Instagram hay más noticias de Macri en Instagram que los que el gobierno puede comunicar o sea por ejemplo el tipo se va a girar y te cuele una historia por ejemplo en el último viaje que hizo un desayuno con Financial Times la primera reunión antes de ir a las Naciones Unidas y después una reunión a solas con Bloomberg en New York y tenía más data en el Instagram Macri en el Financial Times que te decía ¿con qué banqueros el gobierno no te daba la lista de los banqueros que se estaban reuniendo en New York y vos sentabas en esa lista en el Macri y aparecía acá banquero hablando ¿tienes un canal en Telegram también que va por ahí? Ah, yo no lo tengo ¿y? muy muy en Telegram sí muy muy o sea ¿tenemos alerta en las redes sociales que nos comunica? porque la Casa Rosada manda a nosotros te manda las alertas sí manda alerta Macri va a entrar en video y tal después manda en YouTube el link de Macri y está abierto o sea vos podés colgar el algoritmo tiene mucha muy buena muy buena gente y son muy muy efectivos la verdad es increíble bueno empezamos con el paso ¿no? sí yo puedo puedo khi into